Bienvenidos nuevamente a este otro episodio, hoy vamos a hablar acerca de la gratitud diaria. Recordemos que todo esto que estamos hablando forma parte de esa guía para la manifestación de tus metas, para este nuevo año que va a comenzar en el 2024. Entonces la gratitud desempeña un papel significativo en fortalecer la conexión con tus metas, proporcionando una base positiva y alineada con el proceso de manifestación. Aquí se describe cómo la gratitud influye en esta conexión, porque te ayuda a cambiar tu enfoque hacia lo positivo. En lugar de centrarte en lo que faltan o en los desafíos, es agradecer por lo que ya tienes. Eso crea un estado mental positivo que favorece la conexión con las metas futuras. También la gratitud emite una vibración positiva. Según la ley de atracción, atraemos lo que emitimos. Al elevar tu vibración con pensamientos y sentimientos agradecidos, te vuelves más propenso a traer experiencias y circunstancias que estén alineadas con tus metas. También te vas a conectar con la sensación de abundancia. Agradecer por lo que ya tienes, crea un sentimiento de plenitud y apreciación. Aliniéntate con la creencia de que mereces y puedes recibir más en tu vida. También la gratitud dirige tu atención hacia lo que quieres atraer en lugar de lo que temes o careces. Al expresar gratitud por tus metas como si ya se hubieran manifestado, estás enfocando tu energía en la realización de esas metas. Así como agradecer por el progreso y los logros actuales que te ayuda a reconocer y celebrar cada paso hacia tus metas. Este reconocimiento refuerza tu conexión con el proceso de manifestación y va a fomentar una actitud positiva y perseverante. También pues como hemos hablado, genera una mentalidad positiva, crea un entorno positivo y aunque no lo crean, también reduce el estrés y la ansiedad. Porque al disminuir los niveles de estrés, te vuelves más receptivo y enfocado en tus metas. Y esto permite una conexión más clara con lo que deseas manifestar. También fomenta la reciprocidad. La gratitud genera un estado o un ciclo de reciprocidad. Al mostrar agradecimiento, estás emitiendo una energía positiva que tiende a volver a ti en diversas formas. Esto es un ciclo favorable que favorece la conexión con tus metas al crear un flujo constante de energía positiva. Entonces la gratitud es importante porque fortalecerá la conexión con tus metas al cultivar un estado mental y emocional positivo. Atraer energía positiva y alinear tu perspectiva con la abundancia y la realización de tus objetivos. En el próximo video vamos a hablar acerca de los ejemplos específicos de prácticas de gratitud.